Es un buen momento para la comarca de Urde, sobre todo para la zona y para promocionar el turismo y ver cómo, con el motivo del centenario, cómo ha cambiado la comarca en 100 años. Es lo que estamos, desde la parte política, los alcaldes de la comarca, lo que se está valorando es el avance de la comarca, el cambio tan radical que hemos tenido en 100 años. Va a encontrar, lo primero, una comarca transformada, no tiene nada que ver con el viaje que hizo su abuelo o su bisabuelo, Alfonso XIII. La verdad es que el cambio radical ha cambiado, somos una comarca que tenemos los problemas de despoblación, pero sí que hemos avanzado en el tiempo y contamos con muchos servicios y muchos recursos que seguro que en otras zonas de España no los tienen. El formato que estamos preparando para el día de hoy va a ser un formato en color, cómo ha cambiado y que vea la diferencia entre el blanco y el negro y el color. Desde el centro de documentación y la comarca de Urde, sobre todo en Mancomunidad, lo que estamos acondicionando es el centro de documentación de las Urdes, musealizarlo, teatralizarlo y poner diferentes salas, una con el carnaval urdano y la enramá, fiesta de interés turístico regional. Gracias a la leyenda de Alfonso XIII y de Buñuel nos hemos posicionado en el mapa y hablar de la comarca de Urde es hablar de Buñuel y hablar del viaje de Alfonso XIII. Podemos hacer grandes inversiones públicas, pero sobre todo necesitamos inversiones privadas, que es lo más importante para que se desarrolle la comarca, porque de nada sirve que nosotros de la parte pública hagamos grandes inversiones si en la parte privada no nos acompañan a las inversiones públicas. El sector del turismo y el sector apícola son dos sectores importantes en la comarca y creo que son los dos que están tirando ahora mismo de la comarca de Urde. Gracias. Gracias. Gracias.